Porque nosotros queramos, las otras personas, muchas veces solo obedecen. Este jueves 25 de enero se inauguró France D.C. Art Gallery, la primera galería del artista Franz de Castillo, en el centro comercial Las Hiedras Plaza en Quito. Este lugar se abre como un espacio multicultural donde convergerán simultáneamente la Galería de Arte, France D.C. Academy, una casa de subastas y un eficiente cultural con actividades culturales constantes. El evento contó con autoridades y personalidades del país. Se anunció la línea de sombreros exclusiva de Taita Hats, en colaboración con el artista, y su línea de vinos. También se anunciaron varios convenios para el desarrollo de las actividades de France D.C. Foundation. Al finalizar el evento, France del Castillo realizó un retrato en vivo a la reconocida periodista y modelo Gisela Bayona, con su estilo único, lleno de colores y manchas llenas de energía. ¿Quieres estar al tanto de todas las experiencias culturales que tenemos preparadas para ti? Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas de ningún evento cultural. France D.C. Art Gallery. ¡Crea con nosotros!